Descubre los 5 mejores productos de Padel, el Head Padel es uno de ellos. Me encanta este pack de botes de Padel de edición 2019. El color amarillo es vibrante y fácil de detectar en la cancha. Las pelotas son duraderas y mantienen su rebote incluso después de varios partidos. Como jugador de Padel regular, necesito tener siempre un suministro adecuado de pelotas, y este pack de 3 botes es perfecto para mis necesidades. Además, el precio es muy asequible en comparación con otros productos similares en el mercado. Recomendaría este producto a cualquier jugador de Padel de nivel intermedio avanzado. Recientemente he probado el Overgrip Head Stremesoft para mi raqueta de tenis y estoy totalmente satisfecho con su rendimiento. La textura suave de este Overgrip me da un agarre perfecto y me siento seguro al jugar. Además, su durabilidad es muy alta, no se desgasta fácilmente después de jugar durante largas horas. Recomendaría este Overgrip a cualquier jugador serio que busque un agarre firme y duradero para su raqueta de tenis. Sin duda seguiré utilizando este producto en el futuro. Hola, acabo de probar las pelotas de Padel Head Tube 3 y estoy impresionado. Estas pelotas son perfectas para cualquier nivel de juego, desde principiante hasta profesional. Tienen un buen rebote y una durabilidad excepcional. Puedo decir que estas pelotas definitivamente mejoraron mi rendimiento en la cancha. Además, vienen en un práctico tubo para almacenarlas y transportarlas sin preocuparme de que se aplasten. Definitivamente recomendaría las pelotas de Padel Head Tube 3 a cualquier jugador de Padel en busca de un producto de calidad. Recientemente he adquirido la raqueta Head Genesis en color verde y negro para jugar al Padel. Esta raqueta me ha sorprendido gratamente por su diseño y la calidad de sus materiales. Al utilizarla, he notado una gran precisión en mis golpes y un mejor control del juego. Además, su peso y tamaño son ideales para mi estilo de juego. La recomiendo a todos los amantes del Padel que quieran mejorar su rendimiento en la cancha. Definitivamente, Head Genesis es una raqueta de alta calidad que supera todas mis expectativas. Recientemente adquirí los 3 botes Pro de Pelotas de Padel en color amarillo, y he quedado impresionado con la calidad del producto. Las pelotas se mantienen en perfectas condiciones durante el juego y tienen una excelente resistencia, lo que permite prolongar su vida útil. Además, su color amarillo facilita la visualización de la pelota durante los partidos. Sin duda, es un producto de gran calidad, y lo recomendaría a cualquier jugador de Padel que busque una experiencia de juego superior. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.